Hemos podido acceder a hacer unas preguntas a nuestro presidente, Alfredo Darnino, y lo primero que queríamos preguntarle es qué cree que va a suponer este corto para Radio María. Bueno, Radio María, como probablemente todos sabrán, es una radio que ha tenido un desarrollo inusitado en estos últimos años en España, que ha concitado una gran fidelidad de todos los oyentes, pues que tienen el anhelo y la sed de una radio que les acompañe y que les anuncie la palabra del Señor. Bueno, durante estos años hemos intentado hacer un sinfín de promociones, gracias a todos los voluntarios que están detrás de este proyecto, y hoy pues tenemos el honor y el gozo de poder incluso cambiar de escenario y en una sala comercial de exhibición cinematográfica, pues exhibir un corto que sea suficientemente descriptivo de lo que se hace en Radio María, de las gentes que hay detrás de Radio María y de la belleza de un proyecto, que está en estos momentos en ebullición. Y yo creo que eso nos congratula, no solo la asistencia masiva de gente, sino también que nos acompañe y gran parte de la jerarquía que está celebrando ahora mismo la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Con lo cual estamos muy contentos y muy orgullosos. ¿Ha podido ver ya este corto? Lo vi a retazos y lo veré hoy en esta sala con muchísimo gusto. ¿Y qué espera de él? Pues yo espero que sirva como instrumento de difusión y de promoción de un proyecto que paulatinamente es cada vez más conocido, pero que probablemente no se conoce en su profundidad. Entonces, oímos hablar de muchísimos medios de comunicación, incluso con Ideario Católico, pero un medio de comunicación que a través de la radio concite a tanta gente dispersa en toda España, a un millón largo de oyentes, que sea capaz de concitar a tantos voluntarios que son los que hacen la obra y que sostienen económicamente también un medio de comunicación, bueno, es algo inédito en España y es algo que yo particularmente, que tengo la responsabilidad de presidir esta radio, pues me siento particularmente orgulloso. Pues muchísimas gracias por sus palabras. Gracias.